Si enfrente de mi es que un desierto Yo no temeré cruzar, Dios está conmigo De su mano él me llevará Si enfrente de mi es tu gigante Yo no temeré pelear, Dios está conmigo La victoria me ha dado ya Me dio la victoria, él cantaré Me dio la victoria, él danzaré Nos dio la victoria, él cantaré Nos dio la victoria, él danzaré Con todo mi corazón Le alabaré, le alabaré, le alabaré Con mi corazón a él cantaré Le alabaré, le alabaré Con mi corazón a él danzaré Si enfrente de mi es que un desierto Yo no temeré cruzar, Dios está conmigo De su mano él me llevará Si enfrente de mi es tu gigante Yo no temeré pelear, Dios está conmigo La victoria me ha dado ya Me dio la victoria, él cantaré Me dio la victoria, él danzaré Nos dio la victoria, él cantaré Nos dio la victoria, él danzaré Con todo mi corazón Le alabaré, le alabaré, le alabaré Con mi corazón a él cantaré Le danzaré, le danzaré Con mi corazón a él danzaré Le alabaré, le alabaré Con mi corazón a él cantaré Le danzaré, le danzaré Con mi corazón a él danzaré Me dio la victoria y cantaré Me dio la victoria y danzaré Me dio la victoria y danzaré Me dio la victoria y danzaré Con todo mi corazón Le alabaré, le alabaré, le alabaré Con mi corazón a él cantaré Le danzaré, le danzaré Con mi corazón a él danzaré Le alabaré, le alabaré Con mi corazón a él cantaré Le danzaré, le danzaré Con mi corazón a él danzaré No, 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 no